Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ana Serradilla ya huele a boda y esta foto lo confirma. La actriz dio la noticia a través de sus redes sociales. Ana Serradilla tuvo una gran idea para promocionar la nueva película que protagoniza, pues hoy por la mañana por medio de sus historias de Instagram, anunció que tenía una gran noticia, la cual dejó paralizado a sus fieles seguidores, pues ya huele a boda. Les tengo una sorpresa, me les caso este 14 de febrero, o no. Pero parece que únicamente hablaba de su participación en la película La boda de mi mejor amigo, misma que se estrenará en esa fecha y en la que comparte créditos con Natasa Dupeiron y Carlos Ferro. Ni hablar, la guapa nos sigue dejando con las ganas de verla vestida de blanco. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita!